Me postro a tus pies Me postro a tus voluntad Mi ternura y devoción Como frena de amor hoy vivo a ti Tú llevaste mi dolor En la cruz fuiste a pagar Fue tu sangre en la cruz Tu vida no importó Todo entregaste allí Señor Todo lo hiciste por amor Hoy te amo porque sé El sacrificio de tu amor Por eso siempre te adoraré Hoy me entrego a ti Señor Me postro a tus pies El señal de adoración Señor Mi dulce rey y majestad Me sujeto a tu voluntad Mi ternura y devoción Como frena de amor hoy vivo a ti Tú llevaste mi dolor En la cruz fuiste a pagar Fue tu sangre en la cruz Mi vida no importó Todo lo entregaste allí Señor Todo lo hiciste por amor Hoy te amo porque sé El sacrificio de tu amor Por eso siempre te adoraré Hoy me entrego a ti Señor Hoy te amaré en silencio Levantaré mi voz Que todo el mundo sepa que eres Dios Fue tu sangre en la cruz Fue tu sangre en la cruz Fue tu sangre en la cruz Mi vida no importó Todo lo entregaste allí Señor Todo lo hiciste por amor Hoy te amo porque sé Sacrificio de tu amor, por eso siempre te adoraré Hoy me entrego a ti Señor, hoy tu sangre en la cruz Tu vida no importó, todo lo entregaste a ti Señor Todo lo hiciste por amor, hoy te alabo porque sé Sacrificio de tu amor, por eso siempre te adoraré Hoy me entrego a ti Señor Gracias por ver el video Gracias por ver el video